Mira, viene ahora esperando el calor importante para poder empezar a trabajar en el espacio al aire libre. Lo primero que se nos viene es este sábado a las 4 de la tarde en el local que está sobre la plaza, Sarmiento 521, un taller de ritmos libres bailables con la profe Gisela Iluste para todas las edades. Así que venimos a invitar a todos y todas para que se acerquen a compartir una tarde de puro baile en el centro de voto. Es todos los sábados y con la idea también de que gire por la localidad. Por eso decimos, estamos como esperando el calor para poder moverlo por plaza, por distintos lugares, que la gente nos invite también, que vaya surgiendo desde el mismo público que se acerca a disfrutar del taller. ¿Condición para ir? Ganas y ropa cómoda para bailar y mandarnos un mensajito al número 3564-607181. Para avisarnos y así nosotros tener una idea de edades en el caso de que hubiera muchos chicos, mucha gente grande, cómo nos ubicamos y estamos cómodos. Para el mes de agosto queremos arrancar con un taller de percusión, un grupo de percusión. Y acá, bueno, vamos a necesitar la ayuda de quienes tengan un llamado a la solidaridad, digamos, de quienes tengan baldes de pinturas indesuso o baldes de los que llevan agua mineral, que tienen como una sonoridad grave. También, si nos los pueden acercar este sábado, o nos avisan, nos mandan un mensaje a la página o a cualquiera de nosotros, los vamos a buscar. Y la idea es eso, trabajar con percusión, con instrumentos reciclados, cotidiáfonos, y armar como una grupa ahí de percusionistas. O sea, juntarnos a disfrutar de la música desde otra propuesta, ¿no? Pertenecemos a la Red Cultura Vida del Este Cordobés. Entonces, la actividad también es en toda la región, en Miramar, en Morteros, en San Francisco, Sacanta. Es movernos por los grupos y espacios de cultura comunitaria que hay en esta zona. El Congreso Latinoamericano nos dejó así un movimiento y unas ganas de seguir encontrándonos y relacionándonos desde el intercambio, que es lo más ridículo que disfrutamos. Entonces, también hicimos contacto con grupos de todo el país. Entonces, ver cómo, si este año podemos hacer un intercambio de Buenos Aires acá, o del norte, o ir nosotros con Bolivia. O sea, siempre pensando qué podemos hacer en Devoto, cómo poder movernos por los distintos espacios, y no dejando de trabajar con los otros pueblos, que siempre decimos la unión hace la fuerza. O sea, es la forma que tenemos para movernos.